...debe puntualizarse y debe llamarse la atención en cuanto a que las funciones que ejerce la presidenta de la comisión no son banales ni son funciones que puedan esperar. El citatorio o la comparecencia a lo Guzmán viene de más meses de los puntualizados con anterioridad de siete meses. Hemos tenido reuniones con desaparecidos, que ese es el tema que ahorita nos preocupa a toda la nación, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Y en este momento, quien aspira a ser o Guzmán, que sus intereses serán legítimos, pero si tiene algo de conciencia y algo de preocupación por la ciudadanía y algo de preocupación por los derechos humanos, no dejaría ni esta comisión, la de derechos humanos, ni nos dejaría el garete a los que estamos ejerciendo con responsabilidad nuestra función. No solamente es la cuestión de los desaparecidos, sino también de las víctimas, el problema del proyecto de ley de trata de personas y no sabemos cuándo, cuándo vamos a tener una suplencia adecuada para estas funciones. Estos asuntos no esperan. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada. Queda debilmente registrada su intervención.